Intervención a cargo de la profesora Nicoletta Parisi, consejera de la Autoridad Nacional Anticorrupción de Italia. Es también profesora de Derecho Internacional y Europeo en la Universidad de Catania, responsable científica del Centro de Documentación Europea y miembro de la Junta Académica de Doctorado en Derecho de la misma universidad. Es miembro de la Asociación de Derecho Internacional, experta legal de la UNCAC, asesora de la Comisión de la Unión Europea y Transparencia Internacional. En el 2001 participó como experta del Ministerio de Justicia, como miembro del comité de estudio establecido para la implementación del Estatuto de la Corte Penal Internacional, entre otros. Su conferencia se titula La Responsabilidad Internacional de la ANAC en la Prevención de la Corrupción Interna e Internacional. Bienvenida. Gracias, agradezco mucho. Mi asocia, agradezco a mi opinión. Me uno a los agradecimientos de mi presidente y de aquellos que me presidieron para este bello evento que ve unidos en la misma problemática, dos naciones que tienen mucho en común. Pero quiero agradecer en un específico agradecimiento a Carolina Vélez, porque sin su trabajo de todos esos meses nosotros no habríamos podido finalizar la posibilidad de venir acá a Bogotá. Ocupo una posición muy bella, que es la de seguir los oradores que han hecho relaciones densas e importantes, y entonces tengo un valor añadido. Muchas de las cosas que habría podido o querido decir han sido dicho, así que haré una referencia rápida a algunas de ellas. Eso obviamente puede desorientar los traductores que ahora tienen mi texto en las manos, un texto que yo no voy a seguir fielmente, y pido disculpas a los traductores por esto. También he dejado un texto en inglés completo de toda mi relación. Yo obviamente seré mucho más breve del contenido de la relación en inglés que deje, así que les refiero a ese texto en inglés también por las fuentes. Hemos entendido también por las palabras del presidente Campion que la estrategia de prevención de la corrupción que Italia ha implementado, viene también desde lejos. No es solamente el resultado de una visión previsora de nuestro gobierno y de nuestro entonces ministro profesor Aseverino, sino también es el hecho de que hemos tenido que por fin dar cuenta, después de tantos años en los cuales las obligaciones internacionales habían sido olvidadas por nosotros, y tuvimos que dar cuenta de las razones por las cuales nosotros no cumplíamos con las numerosas convenciones internacionales de las cuales Italia era país miembro. Y por lo tanto se puede decir que esta estrategia de la prevención, pues en marzo de 2012, se ha resultado justamente de una política previsora también de la exigencia finalmente advertida de respetar las obligaciones internacionales. Ahora, como todos sabemos, las obligaciones internacionales y convencionales se asumen liberamente y por lo tanto violándolos hay una responsabilidad grave, responsabilidad que de toda forma a ningún Estado conviene tomar si no sabe que puede cumplir. La ley severina, como normalmente nosotros llamamos la ley 190 de 2012, entonces implementó este camino revolucionario y se inspiró a las praxis y a las metodologías ya experimentadas en otros estados y ordenamiento y ya adquiridos al derecho internacional. Lo que yo quisiera resaltar en esta breve charla con ustedes, que después espero tendrá algún tipo de debate con algunas preguntas, es que la novedad de la operación hecha por la ley severina también consiste, pero no solamente en el hecho de haber asociado la autoridad nacional anticorrupción identificada en el artículo 1, párrafo 2 de la ley, haber asociado la ANAC a la actividad de las relaciones internacionales del Estado italiano. Y la autoridad nacional participa en cuatro perspectivas distintas. Primero les voy a decir cuáles son las contribuciones que ANAC puede dar a la vida de las relaciones internacionales de Italia y globalmente al sistema del país. Y luego les voy a decir cuáles son los beneficios que preceden de haber tenido la intuición de asociar la autoridad nacional con la vida internacional. ANAC participa en las delegaciones, es componente de las delegaciones de gobierno que en Naciones Unidas están y trabaja en el ámbito de UNCAC, la Convención de Naciones Unidas de Merida 2003 contra la Constitución. Me pido escupos también por la tos, pero no puedo hacer nada al respecto. Es una tos que tengo, pero quería mucho venir a Colombia, que preferí no quedarme en Italia. Entonces decía, participa ANAC en las delegaciones de gobierno nacional que trabajan en UNCAC, que es el acrónimo que indica la Convención de Merida 2003. Y en la delegación italiana que trabaja con el Consejo de Europa, un ámbito de Europa donde se controlan los cumplimientos, trabaja en el LOC y en la Unión Europea. ANAC también ha trabajado en el G20, en el G7 y en el G8. ¿Qué quiere decir esto? Que una autoridad independiente sea parte de los trabajos de una delegación de gobierno. Uno podría pensar que la situación sea contradictoria, porque la delegación de gobierno expresa la posición política de un país en el ámbito de las relaciones internacionales. En cambio, ANAC es una autoridad administrativa independiente, un órgano técnico que no es llevador de una posición política. Ahora, la ventaja para la delegación italiana con la participación de ANAC está en el hecho de que nosotros somos competentes en una situación. Es decir, nosotros llevamos una competencia técnica. Entonces, frente a una posición política que el gobierno italiano quiere asumir en el ámbito de una organización internacional para sostener la formación de cierta norma convencional o la elaboración de ciertos lineamientos y recomendaciones, la posición técnica de ANAC va en apoyo de la decisión final que establece la política. Entonces, es una participación técnica de ANAC en la fase que nosotros llamamos fase ascendiente de las relaciones internacionales, la fase en la cual Italia, como todos los otros países, participa en la formación de la norma internacional. Pero es muy importante también el rol que ANAC puede desempeñar, esta vez dentro del país y no en la vida de relaciones internacionales, en la así llamamos fase descendiente. Es decir, aquella fase donde la norma internacional ya creada, una recomendación con una recomendación de norma dura, el contributo de ANAC por haber participado en las delegaciones nacionales a nivel internacional, la contribución que ANAC puede dar en la fase descendiente, en el momento en que la norma internacional regresa al ordenamiento italiano y tiene que ser aplicada e interpretada, maximizando el criterio del cumplimiento exacto de la voluntad del legislador internacional. Nosotros lo vemos a menudo en nuestra práctica, en nuestro trabajo, cuando, por ejemplo, se trata de interpretar la normativa sobre los contractos públicos, que es una normativa de derivación europea, de la Unión Europea, porque nuestra normativa es cumplimiento de la directiva de la Unión. Nosotros vemos nuestra capacidad por haber participado en los trabajos de formación y creación de la norma, nuestra capacidad de interpretar el espíritu en el cual la norma fue adoptada. Y puesto que ANAC entiende, quiere hacerse intérprete de una perspectiva sustancialista y no formalista en la aplicación de la norma, nuestra contribución es muy importante para que esta norma sea entendida, entendida no en su formación literal, tal como está escrita, sino mirando a la mente del legislador internacional, en este caso europeo. Y es lo mismo que nos está ocurriendo ahora, cuando el legislador interno se encuentra en una fase bastante complicada. La ley Severino contiene, como lo recordó el profesor Contone, una norma que protege el así llamado Whistler Blower, el informante que dentro de su ambiente de trabajo resalta o señala conductas de corrupción o de ilícito. Luego vamos a definir qué quiere decir corrupción, porque hay mucho que decir también en el ámbito del derecho internacional. Entonces la ley Severino hizo una operación importante, es decir, lo que Norberto Bobbio en 1976 escribiendo un libro sobre instituciones de derecho llamó función promocional del derecho, función proactiva, es decir, ha mirado a un valor propio del ordenamiento internacional, la protección de aquella persona que desde el ambiente de trabajo señala un hecho de corrupción, valor que no es compartido, que todavía no es un valor para la autoridad italiana y se propone hacerlo, volver un valor para la autoridad italiana. Pero la ley Severino contiene sobre todo principios y necesita luego normas específicas de data opción. Ahora, en este momento el Senado de Italia está comprometido con dos diferentes proyectos de ley en ver cómo cumplir con aquellos pocos principios expresados para el Whistler Blower en la ley, en particular a establecer cuál sea el exacto estatuto de protección del informante, puesto que solamente si se protege la persona que señala se puede incentivar una cultura de la responsabilidad individual dentro de la entidad donde uno trabaja. Entonces nosotros, ANAC, habiendo participado en los trabajos que han llevado en el derecho internacional en la creación del estatuto de protección del empleado, que informa, habiendo participado en el Consejo de Europa, donde se estudian los problemas en los diferentes países, donde no siempre la administración público-privada está satisfecha de que un empleado interno señale un evento de corrupción, podemos ayudar ahora al Senado a crear un estatuto que sea lo más efectivo posible para evitar que este instituto tan extraño a nuestra cultura, porque es de origen anglosajón, muera dando los primeros plazos. Luego hay una tercera dimensión que ve implicada ANAC en virtud de esta ley. Es la dimensión horizontal, no vertical, ascendiente o descendiente, es decir, la cooperación entre las autoridades que en los diferentes estados que participan en el círculo de cooperación, todos contribuyan a la prevención de la corrupción. El ordenamiento internacional tiene una regla de estructura muy importante, la que reconoce la soberanía del Estado en su efectividad, es decir, también en su capacidad del Estado de dotarse de su propia organización interna. El derecho internacional nunca dirá, tu Estado tienes que tener un órgano hecho de esta forma, con esta característica, que tenga una duración del mandato de X años, sino que el derecho internacional va a decir, tu Estado tienes que darte uno o más órganos, como hace la Convención UNCAC, artículo 3, de uno o más órganos que efectivamente puedan prevenir la corrupción. Es tarea del Estado organizarse según modalidades que hagan efectivo el órgano que nacerá. Entonces, nuestro ordenamiento decidió un solo órgano. Otros ordenamientos han hecho elecciones diversas, muchos órganos con una parte de prevención. A nivel internacional se está coagulando la idea de que esas autoridades, que con una diferente organización de funciones, con diferentes modalidades de composición, pero todas orientadas hacia tratar de prevenir con efectividad e eficacia la corrupción, que esas autoridades podrían organizarse entre ellas en una red a contribuir a armonizar las normas internas. Y cuál es, sino la sede internacional donde hacer, empezar un proceso de hermosisía. Vuelvo a un ejemplo concreto y a un instituto del que ya habló. Un movimiento de ciudadanos hizo que el Parlamento Europeo, hace diez días, adopta una resolución muy interesante, en la que sostiene que la Unión Europea debería tener una autoridad independiente para proteger al whistleblower, el informante, actuando un sistema de administración integrado, exactamente como ya existe en la materia de la protección de la competencia o competición, donde tenemos un órgano europeo que es la Comisión, y 28 órganos nacionales, cada uno organizados según sus propias modalidades e identidades nacionales, pero todos esos 29 piezas de administración pública nacionales e internacional colaboran para que el mercado europeo sea un mercado competitivo. Entonces, ese modelo de administración integrada europea para la competitividad podría ser, según ese grupo de ciudadanos, el Parlamento Europeo, que ha hecho suya esa idea, podría también ser un modelo para proteger a nivel internacional europeo el whistleblower, el informante, según modalidades organizadas, para que no haya una protección en un Estado y la falta de protección en otro Estado, para que no haya la protección de que un Estado se aplique en medidas discriminatorias sin que sea sancionada esa actitud de la pública administración. Entonces, volviendo a recoger el hilo rojo que estoy abandonando sobre la base de ejemplificaciones, nosotros tenemos un sistema que se inspira al derecho internacional, gracias al hecho de que tiene una autoridad, como dice la Convención de Mérida en el artículo 6, una autoridad que, según el artículo 6, tiene características de independiente, tanto desde el punto de vista de las personas, porque son personas aptas para las competencias que ejerce, tanto desde el punto de vista de los recursos, porque, como decía el presidente Cantona, tenemos un sistema de recursos propios que nos permite no depender para nuestras activizaciones de la benevolencia del gobierno del Parlamento, tanto desde el punto de vista de las competencias. Entonces, la ley severina tuvo como faro el artículo 6 de la Convención UNCAC de Mérida 2003. Pero aún bajando, como lo diría un poeta italiano, si bajamos desde la autoridad a los diferentes instrumentos, vemos que esta inspiración del derecho internacional abarca toda la informa del 2018, que empezó en ese año y luego se enriqueció con normas sucesivas. Tomemos el concepto de corrupción. Ya hemos hablado aquí, el señor Contralor lo hizo y el presidente Cantón también. Hasta 2012, para Italia, la corrupción era una concepción únicamente penal. O sea, cuando se hablaba de corrupción, se incluía en ese título del Código Penal que protege a la comunidad italiana contra los delitos cometidos en contra de la administración pública, todos los elementos técnicos jurídicos que se prevén, corrupción activa y pasiva, concusión, etc. Y no había espacio para una noción de corrupción que se saliera del Código Penal. En cambio, en los países del norte de Europa, y es que desde ahí nosotros nos inspiramos mucho, en esos países el concepto de corrupción es un poco fluido, hablando de Bauman, un poco vago, que no exige definiciones técnico-jurídicas dentro del campo del derecho penal, sino más amplia. Para decirlo con palabras de sociólogos del derecho, todos los elementos que conectan el interés público con el interés privado. O sea, que aquí no solamente estamos hablando de comportamientos que tengan una importancia penal, sino también administrativa. Como lo dijeron los que me antecedieron, El hecho de tener una administración pública, que normalmente no funciona bien, porque no hay certidumbre o certeza de la sanción en cuestiones disciplinarias, el hecho de tener este tipo de administración debilita a un Estado. Y el hecho de que tal vez pocas personas puedan comportarse así debilita a toda la administración pública. Así se trata de pocos individuos. Entonces, esa idea de integridad, que en el ordenamiento italiano era bastante desconocida, se habla de cumplir con las funciones públicas con honor. Artículo 54, este recuerdo del honor individual y el honor o la honra colectiva ha sido absorbido por nuestra ley de reforma y se integra en disposiciones específicas que ya mencionó el presidente Cantona. Esta idea se deriva de la actitud de otros estados. Se habló del Banco Mundial y yo quisiera también, hablando de la OCDE, que es la organización internacional que contiene o tiene 43 países miembros. Bueno, vamos a bajar y luego no quisiera cansarlos, pero tal vez podríamos hacer un debate. ¿Alguna explicación? Si tomáramos, por ejemplo, el capítulo del convenio UNTAD del 2003, artículo 2, en donde se habla de prevención y noten que primero se habla de prevención y después de represión, hay 11 puntos que hablan de esta prevención. Se habla de dotarse de órganos, como ya lo dijimos, de tener una noción de corrupción amplia, que incluya también la actitud de la administración pública, conductas de corrupción de funcionarios públicos, conductas o comportamientos de normas que se refieran al comportamiento individual de los funcionarios, los contratos públicos también, dentro de estos principios de transparencia, competencia, eficacia y transparencia. Ampliar al sector privado el uso de la prevención de la corrupción. La ley de 2012 se ocupa únicamente de la administración pública y no se refiere casi nunca al sector público, sector privado. Y obviamente hay corrupción si hay esta connivencia entre sector público y sector privado. La participación de la sociedad civil y la prevención del reciclado internacional o del lavado de activos internacionales. Pero, como ya lo subrayó el orador que me precedió, desafortunadamente todas las normas, aunque tengan una función proactiva, realmente no pueden cambiar un país. Sobre todo cuando el país no es muy homogéneo, no es tan pequeño, no es tan muy cohesionado como podrían ser los pequeños países del norte de Europa. Piensen en Estonia y Lotonia y la revolución que tuvieron, que es algo milagroso. En Italia y también Colombia, creo yo, necesitan tiempos más largos para cambiar la mentalidad. Entonces, bienvenidas son las normas que sean proactivas para cambiar la mentalidad. Pero lo que es importante en realidad es que se haga una acción de prevención aún en el campo cultural con alientos, incentivos para el cambio. Ahora bien, el derecho internacional puede hacer mucho en este campo. Piensen que la convención de UNCAD, que yo di como ejemplo, es una convención. Esta mañana se hicieron unas ratificaciones. Hoy considera 180 estados o partes contratantes dentro de la Unión Europea. Ahora bien, los estados de la comunidad internacional son un poquito más que 190. O sea, que la Convención de la Nación Unita refleja la opinión generalizada de la comunidad internacional sobre el hecho de que la represión sea algo, como lo dice el preámbulo, que mina las raíces de la democracia, como se ha dicho varias veces esta mañana, y no solamente que perjudique la situación económica. Ahora bien, los que estudian este fenómeno a nivel internacional reconstruyeron la acción del Estado, no solamente en el campo de la represión, sino de la corrección. Una norma del derecho internacional que dice que los estados están obligados a garantizar que en su interior y en las relaciones con las comunidades nacionales se permita el tráfico económico de los particulares. Estos, por ejemplo, en los estados de democracia clásica, convencionales y sociales, como en la forma de Estado constitucional actual, prevé la obligación del Estado en prevenir la corrupción porque es responsable de la buena distribución de los ingresos entre los ciudadanos. No estoy hablando de aquellos que tienen la nacionalidad porque es una pertenencia desde el nacimiento, sino una pertenencia residencial. Entonces, esta norma internacional que tiene efectos en el ordenamiento interno tiene el cómpito o la tarea de redistribuir los ingresos entre todos los ciudadanos. Ahora, hay que ver la importancia y uno entiende cómo el derecho internacional se haya detenido en esto, puesto que tiene reflejos y consecuencias en la política internacional y nacional. Varios estudiosos, particularmente indios y de los Estados Unidos, crean esta norma constitucional que obliga a los estados para prevenir la corrección. Y hay otros más valientes, pero no estoy totalmente de acuerdo, que quiere que esta norma internacional sea desempeñada por una doble opinión juris. O sea, la convicción que además de existir esta obligación del Estado, esta obligación, si no se cumple, puede reproducir crímenes contra la humanidad. Muchos de ustedes saben que crímenes contra la humanidad son muy pocos, bien definidos, tal vez por una exigencia del derecho penal aplicado al derecho internacional. Yo no estoy de acuerdo con esta norma porque no puedo encontrar una opinión juris tan fuerte como esta que pueda permitir calificar como el crimen de lesa humanidad ese tipo de crímenes de delitos. Pero una convención internacional como la Comisión de Lincuat y instrumentos internacionales como los que aparecieron en América Latina y en Europa, contienen todas normas sobre la prevención y represión y prevén una norma de derecho constitucional, o sea que el Estado se ve obligado a prevenir y a reprimir los hechos de corrupción. Corrupción. Muchísimas gracias. Gracias, profesora Parisi. A continuación vamos a escuchar al doctor Francisco Reyes, superintendente de Sociedades de Colombia, quien presentará la conferencia titulada Nuevos controles al lavado de activos y el soborno internacional, el papel de la superintendencia de sociedades. El doctor Reyes en 2016 fue presidente de la Comisión de UNCITRAN, es abogado de la Universidad Javeriana, máster en leyes de la Universidad de Miami y PhD en Derecho de la Universidad de Tilburg, en Holanda. También se graduó en Lengua y Cultura Portuguesa en la Universidad de Lisboa, en Portugal. Ha participado en varios procesos de reforma legislativa del régimen comercial y societario de Colombia y en 1995 fue nombrado superintendente de sociedades por primera vez. Es autor de varios libros y artículos en las áreas de derecho societario e insolvencia. Sus libros han sido publicados en Colombia, Brasil y los Estados Unidos. Ha sido conferencista en numerosos foros internacionales y testigo experto en varias ocasiones ante tribunales norteamericanos. Bienvenido, doctor Reyes. Muy buenos días a todos, es realmente un placer y un gran privilegio estar en esta, que es mi alma mater, la universidad que me educó y además estar acompañado de tan distinguidas personalidades de la universidad. Quiero saludar muy especialmente al padre Jorge Humberto Peláez, rector de la Universidad Javeriana, al padre Remolina, exrector de la misma universidad, a mi querido amigo y decano, el padre Luis Fernando Álvarez, vicerector de la Universidad Javeriana, a los profesores de las distintas facultades de la universidad que están presentes, a los estudiantes, a los egresados, a los distinguidos panelistas internacionales que han sido invitados a este evento y a todos los participantes a este foro, que en este momento reviste una particular importancia, creo yo, para la universidad, pero especialmente para el país, en momentos críticos en que se discute, especialmente el papel del Estado en la lucha contra la corrupción. Por eso es por lo que para la sesión del día de hoy he escogido hablar específicamente de algunos asuntos que tienen que ver con las funciones que concretamente cumple la Superintendencia de Sociedades. En primer lugar, en materia de soborno internacional, a partir de la expedición de una ley muy importante, que es la Ley 1778 de 2016, que le entregó a la Superintendencia de Sociedades importantes facultades para combatir esta clase de conductas. Hablaré, por tanto, de las funciones de la Superintendencia y también del lavado de activos y la forma como esta entidad viene contribuyendo a verificar el cumplimiento de las reglas que permiten controlar esta clase de actividades. Y quisiera comenzar llamando la atención de todos ustedes sobre una circunstancia bien interesante. De acuerdo con el World Economic Forum, la corrupción tiene un costo anual del 5% del Producto Interno Bruto Global. Imagínense esta cifra realmente escalofriante que muestra que el mundo sería menos pobre en un 5% si no existiera el flagelo de la corrupción. Se considera que, de acuerdo con el Banco Mundial, que este flagelo consume cerca de un billón de dólares, un millón de millones de dólares al año en todo el mundo en pagos de sobornos que se hacen en todas las latitudes. Y, naturalmente, múltiples son las causas de la corrupción y siempre ha habido una gran cantidad de teorías para justificarlas o para explicar por qué se da la corrupción. En algunos casos se habla, por ejemplo, de la existencia de incentivos que facilitan la corrupción. Ya la doctora Parisi específicamente habló de este tema concreto, de cómo lograr un entorno en el cual existan incentivos no para ser corruptos, sino para no serlo, para denunciar las circunstancias de corrupción, para participar en los procesos de delación. El gobierno colombiano en particular viene trabajando a marchas muy rápidas en un proceso para expedir una legislación sobre delación, lo que se conoce como whistleblowing, que es una protección laboral a aquellas personas que denuncien conductas corruptas. Algunos hablan de la excesiva intervención del Estado. Aquí, entre nosotros, ha existido, en alguna medida, una cultura un tanto paternalista. El legado del patrimonialismo de los colonizadores nos dejó también la idea de que todo está rodeado de unas formas. Y aunque, como se sabe y es claro, que la formalidad forma parte de cualquier sistema jurídico y es necesaria en algún grado, cuando se lleva a extremos, cuando es excesiva, pues naturalmente, en lugar de favorecer el sistema legal, lo que hace es facilitar procesos de corrupción. Y lo mismo ocurre cuando existen facultades excesivas en cabeza de los distintos funcionarios públicos que dan ámbitos muy grandes para la discrecionalidad, cuando no existe una reglamentación adecuada del límite de las facultades que deben cumplir los funcionarios. Esos márgenes amplísimos de decisión, esa discrecionalidad excesiva, permite, desde luego, que haya un espacio insignificativo para la corrupción. El diseño de las normas jurídicas también es muy importante, muy significativo. ¿Cuál es el justo incentivo? ¿Qué tan importante tiene que ser la sanción? Ahora, más adelante, hablaremos un poco de las teorías del profesor Gary Becker, que encuentra que existe un incentivo para incumplir la ley cuando las normas jurídicas no son suficientemente persuasivas y no tienen una capacidad adecuada para crear en el ciudadano la sensación de que si viola la ley será sancionado en forma ejemplarizante. Muchas veces la ausencia de tipos penales también contribuye específicamente a que la corrupción se dé. Hay causas geográficas, se dice, pero esto parece que es una tesis más bien determinista y que no parecería tan correcta. Por eso me he permitido traer estos mapas que son bien interesantes porque con base en las cifras que suministra la Corporación Transparencia Internacional, que es la que mide la percepción de corrupción en distintas partes del mundo, se muestra cómo países países que son muy próximos desde el punto de vista geográfico y vamos a ver también culturalmente muy próximos, tienen niveles muy diferentes. Por ejemplo, Uruguay, que está obviamente en el cono sur y que es muy próximo de Paraguay, ocupa el puesto 21 dentro de 176 países que mide Transparencia Internacional. En cambio, Paraguay, que está ahí al lado, ocupa el puesto 123 sobre 176. Parecería que la geografía realmente no explica el hecho de que un país sea corrupto. Más dramática es la diferencia entre lo que ocurre en la península de Corea, donde Corea del Sur ocupa el puesto 51, mientras que Corea del Norte el puesto 174. Corea del Norte es el antepenúltimo país con más percepción de corrupción en el mundo. En Norteamérica, Canadá del puesto 9, Estados Unidos el 18, México el 123. Y no podríamos hablar solamente de diferencias culturales, porque países, por ejemplo, que pertenecen a un mismo legado colombiano, por ejemplo, en algunos países de África del Sur, y aquí tengo específicamente a Botsuana, Sudáfrica y Zimbabue, muestran, a pesar de su proximidad geográfica, y su desimilitud cultural, el mismo idioma, el mismo legado colonial. Sin embargo, Botsuana está en el puesto 35, Suráfrica en el 64, y Zimbabue muy lejos en el puesto 154. Hay quienes insisten todavía, por ejemplo, en la teoría montesquiana, teoría extravagante, que curiosamente quedó incluida en el espíritu de las leyes, según la cual existe una correlación, una relación directamente proporcional entre el grado de temperatura de una región y el desarrollo económico. Y hay quienes todavía se entretienen en hacer ecuaciones econométricas para tratar de demostrar que hay más prosperidad en las zonas de estaciones que en las zonas tropicales. Esto realmente no tiene ningún sentido y encuentra, desde luego, excepciones muy significativas, como el caso de Singapur, pequeño ciudad-estado ubicada en plena zona tropical que registra muy bajos niveles de corrupción. Las causas culturales tampoco podrían explicar definitivamente la corrupción. La población china, por ejemplo, está presente en un 75% en Singapur, que ocupa el puesto número 7, frente a Hong Kong, que tiene el 95% de chinos, y ocupa el puesto número 15 y China, que tiene casi el 100% de chinos, ocupa el puesto 76 sobre 176. Y si existen discrepancias sobre las causas que originan la corrupción, no puede haber ninguna duda, no puede haber ninguna clase de debate sobre los daños devastadores que la corrupción produce en todas las regiones donde este flagelo ocurre. Evidentemente, la reducción de la eficacia, el aumento de la inequidad es evidente, especialmente por la redefinición de las prioridades. Y es evidente que si, por ejemplo, existe un sector con una capacidad enorme de sobornar, es posible, en una cultura donde haya alta corrupción, que los recursos públicos se destinen a ese sector, aunque no necesariamente sea ese el de más importancia social para una comunidad específica. Y esto va a dar lugar a una deficiente prestación de servicios públicos, a la pérdida de estímulos para la inversión extranjera, y lo que es peor, al mal uso o a la pérdida de los recursos del Estado, que son evidentemente los recursos de todos. Y por supuesto, hay infinidad de estrategias que se han diseñado. El Banco Mundial ha trabajado intensamente en definir estrategias específicas para combatir la corrupción. Ya hablamos del formalismo, la reducción del formalismo tiene que ser un objetivo de Estado. Creo que el gobierno ha hecho un trabajo importante en este tema. Nosotros hemos visto cómo la reducción de umbrales de formalidad naturalmente se convierte en un incentivo para reducir la corrupción. Utilizar la tecnología para obtener información, para cruzar bases de datos. Estamos trabajando intensamente con la UIAF, estamos trabajando con la Secretaría de Transparencia, con la Dirección de Impuestos a las Naciones Nacionales, con la Fiscalía General de la Nación, para tratar de hacer intercambios de información con la aplicación de la tecnología. Obviamente, la relevancia de las sanciones, me voy a referir nuevamente a eso más adelante. La actuación honesta no solamente puede ser en el ámbito local, también en el ámbito internacional. No se pueden tener estándares diferentes. En una época, existió la idea de que solamente había que ser honesto cuando se trataba de licitaciones públicas, locales o nacionales, pero cuando se salía particularmente a países en vías de desarrollo, allí el estándar era completamente distinto. Durante mucho tiempo, países altamente desarrollados consideraron que el pago de sobornos en el exterior no solamente no era punible, no estaba sometido a sanciones de carácter penal, sino que además era deducible de impuestos porque se consideraba que eso podía ser un costo. Naturalmente, el gobierno también ha tratado de fortalecer la infraestructura institucional del país y la infraestructura normativa mediante la expedición de normas nuevas. Por eso, en el COMPES 167 del 2013 se habló de unos aspectos que son bien significativos como el mejoramiento del acceso y la calidad de la información pública, una mayor eficiencia del Estado para prevenir la corrupción, un control social que sigue siendo fundamental. Siempre hemos hecho ese llamado desde la superintendencia en todas las actividades, pero hemos dicho, por ejemplo, que en la crisis de libranzas las denuncias solamente se presentaron en el momento en que se produjeron los incumplimientos a pesar de que muchas personas ya sabían que esto venía ocurriendo. Hay que promover una cultura de la legalidad y, por supuesto, también una lucha sin cuartel contra la impunidad de manera que se pueda no solamente prevenir las conductas ilícitas, investigarlas, sancionarlas y posteriormente proceder a su ejecución siempre de entre los dos procesos que deben gobernar la actuación de la administración pública que naturalmente implican principios como el debido proceso, la presunción de inocencia, la seguridad jurídica, la transparencia, entre otros. Muy bien, hecha esta breve introducción, conviene ahora hablar del soborno internacional. Mencionar cómo el gobierno colombiano termina comprometido con una serie de normas novedosas, particularmente la ley 1778, luego de que existe una valoración por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, a la cual seguramente entrará a Colombia muy pronto, en la que se presentaron recomendaciones específicas a Colombia respecto de la necesidad de expedir legislación sobre el particular. Y aquí hay un antecedente muy significativo, tal vez la primera norma existente en el mundo sobre esta materia que se llama Foreign Corrupt Practices Act que fue expedida en el año 1977, luego de que la Comisión de Valores de los Estados Unidos, la SSE, hiciera unas encuestas a las compañías cotizadas en bolsa y descubriera para sorpresa de todos que 400 de las compañías encuestadas cotizadas en el mercado público de valores norteamericano habían pagado millones de dólares para obtener sobornos, para obtener contratos en el exterior. Esto fue una gran sorpresa que propició naturalmente la expedición de esta ley que se llama Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero o Foreign Corrupt Practices Act. Pero naturalmente esta ley produjo también una cierta desigualdad en términos de competencia porque mientras que los empresarios norteamericanos estaban obligados en sus licitaciones en el exterior a actuar correctamente y a abstenerse de sobornar a las compañías, a los gobiernos extranjeros otros países particularmente países de alto desarrollo económico no estaban sometidos a la misma normativa y consecuentemente quienes podían tener más posibilidad de ganar las licitaciones eran aquellos cuyos ejecutivos cuyas compañías no estuvieran sujetas a reglas severas sobre soborno y por eso el Congreso en 1988 el Congreso norteamericano exhortó en aquel entonces al presidente Reagan para que negociara un tratado internacional en el escenario específico de la OSD que es donde están los países más ricos los que tienen más capacidad de participar en procesos de licitación internacional de manera que se expidiera una convención internacional anticohecho como en efecto ocurrió finalmente y en esta convención que fue comenzó a suscribirse en 1997 se estableció específicamente la obligación de los estados miembros de la convención que no son necesariamente miembros de la OCDE es decir es perfectamente posible ser miembro de la convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros sin necesariamente participar en la OCDE los obliga a todos estos 40 países en la actualidad a poner en marcha políticas efectivas para prevenir detectar investigar y sancionar el cohecho internacional pero hay que decir y hay que reconocer que no es una tarea fácil y la propia OCDE ha hecho yo diría un acto de contrición al hacer una valoración detallada de lo ocurrido durante los 15 prácticamente primeros años de vigencia efectiva de la convención entre 1999 y 2014 para concluir con una cierta desilusión que en esos 15 años en esa década y media de vigencia de la convención a pesar de participar en ella 40 países apenas 80 individuos fueron sancionados por el delito de cohecho internacional miren la dimensión de esta cifra 15 años 40 países países muy desarrollados con sistemas jurídicos sofisticados con mecanismos penales y fiscalías muy avanzadas y sin embargo con un éxito de apenas 80 condenas efectivas de ejecutivos de alta gerencia comprometidos en actos de soborno internacional la OCDE estableció en esta investigación que la mayoría de casos de soborno se daban en las áreas de extracción esta es un área particularmente propensa a los actos de corrupción tal vez por razón de las regiones donde se consigue el crudo construcción transporte información y comunicaciones y finalmente manufactura también se vieron los motivos del soborno en adquisiciones del sector privado liberación de trámites aduaneros tratamientos preferenciales licencias autorizaciones acceso a información confidencial o visas de trabajo muy bien donde juega Colombia en este escenario decimos que la convención de la OCDE para combatir el derecho internacional está vigente porque Colombia ratificó o más bien intercambió instrumentos de ratificación de este tratado que empezó a regir de acuerdo con la ley del congreso el 19 de enero de 2013 realmente somos muy nuevos en la aplicación de las reglas sobre soborno internacional y precisamente por la participación de Colombia en los grupos de trabajo relativos al monitoreo de la aplicación de la convención Colombia fue persuadido para modificar su normativa ya existían algunas normas particularmente existía el estatuto anticorrupción algunas reglas en el código penal algunas disposiciones en actos administrativos del gobierno pero no existía un estatuto comprensivo que tuviera todos los elementos modernos que permiten combatir el soborno internacional hace un par de meses cuando estuvo de visita en Colombia el señor Ángel Gurría secretario general de la OCDE consideró que la ley colombiana sobre la materia la ley 1778 del 2 de febrero del año pasado sancionada por el presidente de la república es uno de los estatutos más avanzados en materia de soborno internacional ¿por qué? porque recoge la experiencia del grupo de trabajo de la organización y el trabajo que se ha venido realizando por todos estos países durante muchos años para llegar a esta disposición y como esta norma le otorga a la superintendencia de sociedades facultades específicas para combatir el soborno internacional pues la entidad ha venido avanzando en la puesta en marcha de una serie de programas para que se pueda efectivamente ejercer este control por eso se han expedido actos administrativos como las resoluciones y circulares que aquí están mencionados la ley 177 y 8 es supremamente amplia en la definición de la conducta del soborno internacional dice que es una actuación en la que cualquier persona jurídica por medio de empleados contratistas administradores o asociados da ofrece o promete a un servidor público extranjero sumas de dinero o cualquier objeto de valor pecuniario a cambio de que este realice omita o retarde un acto relacionado con sus funciones y aquí me permití traer un ejemplo como de plaza sésamo para ilustrar un poco en qué consiste el soborno internacional y entender exactamente cuál es el contexto de las facultades de la superintendencia que no han sido creo yo suficientemente entendidas supongamos que aquí hay una compañía que produce equipos médicos tiene un ejecutivo que viaja a un país extranjero que está haciendo una licitación para dotar un hospital público el empleado público extranjero se entrevista con el ejecutivo de la compañía colombiana recibe un soborno y por ese efecto le es adjudicada una licitación pública típico acto de cohecho pero un acto de cohecho que no ocurre en Colombia es un acto de cohecho que se da en un país extranjero consecuentemente cuando esta conducta sucede se activan una serie de protecciones normas desde luego penales supremamente severas pero sobre todo y en esto quisiera hacer énfasis unas facultades muy amplias en cabeza de la superintendencia de sociedades que ha creado un grupo de trabajo ha hecho entrenamientos en el exterior del personal ha establecido un laboratorio forense y está buscando convenios de cooperación internacional para poder ejercer las funciones que esta legislación le otorga y vean ustedes el abanico de sanciones que la ley 1778 le entregó a la superintendencia de sociedades y que son de la mayor magnitud en primer lugar multas hasta de 200 mil salarios mínimos mensuales legales vigentes es decir estamos hablando de 134 mil millones de pesos puede imponer de multa la superintendencia para nuestros invitados extranjeros estamos hablando de una cifra superior a los 40 millones de dólares de multas que se pueden imponer por esta clase de infracciones la inhabilidad para contratar con el estado es decir sanciones hasta por 20 años para que una compañía que incurra en esta clase de conductas pueda actuar en la vida pública como contratista del estado se ordena también como escarmiento como sanción ejemplarizante la publicación del extracto de la sanción en medios de comunicación en la página web de la propia compañía sancionada y se establece la promoción de programas de ética empresarial en las sociedades en colombia hemos tenido recientemente el debate sobre estas sanciones que el estado puede imponer y aquí desde luego siempre hay que tener en cuenta que habrá dos visiones sobre el particular hay quienes consideran que las sanciones económicas no son una opción que produzca realmente consecuencias verdaderamente efectivas en la persuasión de las personas que incurren en estas conductas pero hay otras por el contrario que creen que la sanción pecuniaria particularmente cuando es alta pues tiene naturalmente un poder coercitivo y un poder disuasorio muy importante por ejemplo el profesor Brandon Garrett de la universidad de Harvard dice que las multas cuantiosas no tienen mayor significación sino que lo importante es contar con una cultura adecuada en las compañías y unas reglas relativas a los administradores que impidan o que actúen como un freno a la comisión de estas conductas nosotros creemos y hemos sido muy seguidores del profesor Gary Becker que considera que el incremento en las probabilidades de detección y de sanción reducen los beneficios esperados por el potencial infractor y aquí hay un problema evidente de incentivos económicos para el infractor y por ende se disminuye el número de infracciones por eso Becker considera razonable preguntarse por parte de la persona que va a infringir la norma si se justifica cometerla luego de comparar el valor esperado de la sanción por cometer ese acto ilícito también medido en términos del valor y de la probabilidad de su imposición y el costo que implica para el ciudadano cumplir con la norma y dice Becker si el valor esperado de cometer el ilícito es mayor que lo que cuesta atenerse o cumplir la legislación vigente la decisión racional será la de cometer la infracción por lo menos desde una perspectiva de análisis económico del derecho y en esa medida Becker trae una fórmula matemática muy interesante que considera que la multa óptima resulta de multiplicar el daño causado por la probabilidad de la infracción más bien la multa por la probabilidad de la infracción más los costos que implica para el estado imponerla y tal vez quisiera darles el ejemplo más sencillo posible si uno va conduciendo su vehículo a las 3 de la mañana y tiene una gran prisa de llegar a su casa por alguna razón y se encuentra con un semáforo en rojo la sanción es muy baja supongamos las sanciones de 300 mil pesos y la posibilidad de que sea impuesta es apenas del 10% Becker multiplicaría el monto de la sanción por la probabilidad de su detección y eso le da un valor de 30 mil pesos que es muy bajo para comparativamente con el beneficio que el infractor eventualmente podría obtener por llegar rápidamente a su vivienda de manera que esta tesis considera que si las sanciones son elevadas definitivamente existe una capacidad disuasoria creo que tenemos un ejemplo claro reciente de que esto es así como ha ocurrido con las reglas en materia de protección de la competencia donde la imposición de sanciones muy altas no por parte de la superintendencia de sociedades o bueno también cuando actuamos como superintendencia ad hoc estas sanciones impuestas por la superintendencia de industria y comercio naturalmente crean una cultura de acatamiento de las disposiciones específicas en materia de protección de la competencia y se espera también que estas sanciones tan elevadas que trae la ley 1778 del 2016 en materia de soborno internacional también puedan actuar en este sentido las normas expedidas por la superintendencia en primer lugar es obligar a un grupo específico de compañías a adoptar programas de ética empresarial para prevenir el soborno internacional es importante tener en cuenta y esto aquí de pronto es un anuncio significativo en el próximo mes el 31 de marzo vence el plazo otorgado por la superintendencia de sociedades a las compañías que están obligadas a poner en marcha los planes de ética empresarial la superintendencia lo que hizo fue establecer un grupo específico de compañías de alto riesgo por el hecho de que realizan negocios en el exterior lo hacen a través de agentes intermediarios o de sucursales de sociedad extranjera o de compañías filiales dentro de sectores de riesgo previamente identificados y cuando estas compañías incurren en estos tres factores pues están obligados a poner en marcha un programa de ética empresarial que implica entre otras cosas tener un oficial de cumplimiento verificar los negocios que hacen con los clientes tener toda una trazabilidad de las distintas actividades que se cumplen en estos negocios internacionales en este primer esfuerzo que insisto por primera vez se pone en práctica en Colombia a partir del 31 de marzo próximo tenemos un universo de aproximadamente 380 sociedades grandes colombianas que están ubicadas dentro de estos contextos y esas compañías pertenecen a estos cinco sectores específicos el farmacéutico el sector de infraestructura y construcción muy importante el manufacturero el minero energético y el de tecnología de la información y las comunicaciones la superintendencia además ha suministrado una guía un manual específico a través de esta circular 03 de julio del año pasado donde se incorporan las mejores experiencias las mejores prácticas en materia de prevención del soborno internacional que existen en otros países del mundo concluido el tema de soborno internacional conviene hablar también del tema del lavado de activos en el cual la superintendencia de sociedades también ha asumido una responsabilidad bien importante a partir de la expedición del decreto 1023 del 2012 que le permite a la entidad instruir a entidades sujetas a su supervisión sobre las medidas que deben adoptar para la prevención del riesgo del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y por eso aquí nuevamente hemos configurado un universo de compañías de sociedades comerciales de empresas unipersonales y de sucursales de sociedades extranjeras que sean vigiladas por la superintendencia y que tengan montos de activos específicamente diseñados en las normas que la superintendencia ha venido expidiendo con una novedad que es bien interesante aparte de estos sectores de riesgo de la industria que ya hemos identificado también se han incorporado las reglas de la GAFI que es un grupo de acción financiera internacional para prevenir el lavado de activos que son actividades y profesiones no financieras designadas como por ejemplo los agentes inmobiliarios porque evidentemente esa actividad de compraventa de inmuebles se presta específicamente para el lavado de activos las compañías de construcción las comercializadoras de metales y piedras preciosos ojo con el siguiente las firmas de abogados y contadores siempre que tengan un monto de ingresos superiores a 30 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes por año y el comercio de vehículos estas compañías también siempre que incurran en los criterios de ingresos que la superintendencia de sociedades ha definido también están obligados a poner en marcha un proceso de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y este programa que ya viene funcionando desde hace un par de años ha podido ser valorado por la superintendencia de sociedades sobre un grupo cercano a las mil compañías donde cerca del 87.3% han puesto en marcha esta clase de programas cuentan con sistemas de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos tienen también oficiales de cumplimiento designados en un 95% de los casos y además y esto tal vez es lo más significativo hacen reportes de operaciones sospechosas es decir operaciones que se realizan por ejemplo en dinero efectivo por grandes cuantivas a la unidad de información y análisis financiero del ministerio de hacienda que es la entidad del gobierno encargada en general de velar para que no se realicen actividades de lavado de activos para concluir quisiera decir simplemente que en el último año y diría en los últimos años Colombia ha avanzado significativamente en el fortalecimiento de la infraestructura institucional y en las normas jurídicas vigentes en materia de soborno internacional de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo también como decía anteriormente la ley 1778 del 2016 es tal vez uno de los instrumentos más avanzados que hoy existen en el mundo sobre esta materia la superintendencia viene cumpliendo una labor permanente para poner en marcha esta clase de controles este año estaremos sometidos a una supervisión por parte del Fondo Monetario Internacional para verificar cómo viene Colombia cumpliendo estas normas y esperamos obtener un desempeño muy satisfactorio pero naturalmente requerimos de un trabajo muy continuo muy importante para detectar esta clase de conductas cooperación internacional conocimientos especializados equipos etcétera cierro con una frase de Peter Eigen fundador de Transparencia Internacional que dice que la corrupción es un enemigo poderoso del buen gobierno y su erradicación es un elemento esencial para la formación de un ambiente que conduzca al desarrollo y por qué no citar la famosa frase de Aristóteles según la cual si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre acabarás formando parte de ella muchas gracias 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 doctor Reyes me dicen que en contados minutos se hará presente el señor procurador general de la nación de momento voy a leer su biografía mientras se hace presente aquí en el auditorio el doctor Fernando Carrillo presentará la conferencia titulada la procuraduría de la gente un nuevo pacto contra la corrupción el doctor Carrillo es abogado socioeconomista de la pontificia universidad javeriana donde se graduó con honores realizó una maestría en leyes y finanzas públicas en la universidad de Harvard y otra en administración y políticas públicas de la escuela de gobierno John F. Kennedy de la misma universidad ha sido profesor de las universidades javeriana andes sabana y ceci de cali centro de estudios constitucionales de madrid universidad carlos tercero instituto de estudios políticos de parís science po entre otras es autor de más de 14 libros y 80 artículos en temas de democracia gobernabilidad y reforma a la justicia Carrillo Flores también ha sido columnista de diarios nacionales y conferencista internacional el procurador general de la nación fue el promotor del movimiento estudiantil que abrió camino a la asamblea nacional constituyente en 1991 y fue uno de los redactores de la constitución de 1991 defendió la institucionalidad en la lucha de los años 90 contra el narcotráfico para luego promover como representante del BID la reforma institucional y el fortalecimiento de sistemas políticos y de justicia en varios países de regreso al país puso a funcionar la agencia de defensa jurídica del estado y promovió el diálogo con amplios sectores sociales en su gestión como ministro del interior más adelante se desempeñó como embajador en España logrando la eliminación de restricciones de ingreso y promoviendo el intercambio comercial y cultural Carrillo Flores se ha comprometido con una procuraduría general para todos más allá de divisiones y particularismos pues entiende que el ministerio público es el referente de la ética pública así como el vocero del bien común bienvenido señor procurador muy buenos días a todos qué gran placer regresar aquí a mi universidad a participar en este evento de tanta trascendencia para el país en un momento de tanta incertidumbre de tanta confusión yo quiero saludar muy especialmente al padre rector al señor vicerector al padre rector de la universidad javeriana de cali al secretario general al padre pacho de ru a todos los profesores asistentes a los participantes internacionales que le están marcando aquí una pauta a este evento como pocos en términos de lo que representan esfuerzos internacionales efectivos en esta lucha contra la corrupción yo creo que asistimos a un momento de la historia del país y del nuevo orden internacional de gran incertidumbre para marcar una primera línea de esta exposición una incertidumbre que tiene que ver con la forma como se están resquebrajando verdades que durante las últimas décadas particularmente durante el último cuarto de siglo venían marcando el devenir del ejercicio de la política del desarrollo y de la economía y eso es el resultado precisamente de la forma como en el denominado orden internacional están apareciendo sobre todo en los últimos meses del año 2016 y en lo que va corrido este año actores internacionales que están dispuestos un poco a echar para atrás lo conseguido en materia de la evolución democrática en materia de consensos alrededor de la eliminación de las barreras en materia económica y que por supuesto suponen de parte nuestra una capacidad de respuesta frente a lo que está sucediendo y como resultado de todo ello sacan las orejas pues tentativas de populismo de proteccionismo de una serie de fenómenos que se considerarían superados y todos esos consensos que en el caso particular de América Latina se habían configurado en los últimos 25 años después digámoslo claramente del regreso de la mayoría de nuestros países a las democracias y a las economías de mercado aparecen signados necesariamente por estas nuevas interpretaciones de la realidad del nuevo orden internacional que siguen afectadas además por los problemas de siempre que es lo más grave de todo realmente cuando uno piensa en digamos los elementos que golpean más duramente la consolidación de la democracia y del sistema económico de nuestros países uno se encuentra con lo que nosotros hemos denominado siempre las fallas geológicas del sistema que fundamentalmente son por supuesto la desigualdad somos campeones en América Latina en materia de desigualdad la exclusión que es peor que la desigualdad y por supuesto la corrupción que es la que en los últimos meses ha estado sacando la cabeza con mayor fuerza uno de los grandes tratadistas tal vez el mayor tratadista colombiano en materia de corrupción que ha escrito más de dos docenas de libros en esta materia el profesor Fernando Cepeda Ulloa ha dicho que no hay corrupción que lo que hay es crimen organizado internacional y yo quiero partir de esa premisa porque me parece muy acertado desde el punto de vista conceptual y muy acertado para arrancar algún tipo de discusión o de debate en el marco de este seminario donde es precisamente la práctica internacional la que determina la salida más importante para luchar contra este flagelo la cooperación internacional aparece como el elemento fundamental estratégico estructural en esta materia ustedes saben que sin la cooperación internacional este escándalo de Odebrecht estaría todavía escondido quien sabe detrás de qué otro escándalo porque fue precisamente en el marco de la cooperación internacional donde se dieron las primeras señas de que esto iba en esta dirección y donde aparecimos nosotros como país involucrados en los sobornos de esta multinacional del crimen que es esta compañía y que por supuesto no es la única que actúa en el escenario internacional eso sumado a un escenario local en donde la cultura del atajo del dinero fácil un poco los últimos estertores que lamentablemente no son últimos sino penúltimos además de una cultura del narcotráfico que permió de tal manera la sociedad colombiana y que de alguna manera relativizó una cantidad de valores que son fundamentales para poder seguir luchando por la democracia por los mercados y sobre todo en el marco ético de la lucha contra la desigualdad y la pobreza y me parece que en ese sentido la interdependencia que han mostrado nuestros países en el campo internacional han llevado a que por fortuna cada vez se le achique más el escenario a la corrupción de carácter internacional y eso quiero resaltarlo porque cerrarle el cerco a la corrupción hay que hacerlo precisamente en los escenarios internacionales desde el momento en que y les cuento una anécdota que he repetido en los últimos días a mí me tocó ser ministro de justicia muy joven hace 25 años y dar los primeros pasos en materia de cooperación internacional y cuando tratando de solidificar las pruebas contra el cartel de Medellín regresando de una cumbre de estupefacientes en la ciudad de Viena paré en Madrid y busqué a quien era en ese momento un juez de la audiencia nacional bastante mediático que ustedes conocen y le solicité que nos entregara para los procesos judiciales las pruebas del cartel de Galicia que en ese momento era el gran cómplice a nivel europeo del cartel de Medellín y la respuesta pues fue una respuesta muy sorprendente en el sentido de que eso era una solicitud impertinente que el derecho internacional no permitía eso y que acudiera a los canales normales del derecho internacional para buscar esa cooperación lo que yo hice por puro olfato fue salir a contarle a los medios que Colombia estaba buscando una cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico y eso fue publicitado y por supuesto las pruebas nos llegaron en 72 horas después de haberlo hecho público en los medios de comunicación y les pongo ese ejemplo porque eso sí que ha evolucionado y aquí regreso a un hecho de la semana pasada que seguramente mañana el fiscal les puede ahondar en argumentos la semana pasada se produjo una reunión de fiscales y procuradores en la ciudad de Brasilia alrededor del escándalo de Odebrecht y se llegó al punto no sólo de convenir investigaciones conjuntas es decir en la etapa de la investigación de la corrupción tener equipos conjuntos de trabajo sino ver de qué manera que esa es una de las grandes debilidades digamos que los talones de Aquiles más claros de la investigación en materia de corrupción tienen que ver con el material probatorio porque las pruebas vienen como resultado de la cooperación internacional y se llegó a afirmar por ejemplo que se podían dar algún tipo de comunicaciones e intercambio de informaciones de carácter espontáneo es decir dejando a un lado los canales rígidos siempre paquidérmicos de la cooperación internacional en el marco del derecho internacional clásico y se dijo mire eso funciona un poco más como una especie de chat justicia en donde un fiscal le pone un chat al otro del otro país y las pruebas llegan por ese medio y estamos afortunadamente en ese momento obviamente con todos los desafíos que supone avanzar en esa materia y estamos en esta materia un poco más dentro de lo que llaman dentro de la doctrina americana el soft law es decir algo muy distinto de toda esa diplomacia versallesca que tanto daño le ha hecho a las relaciones internacionales y que por lo tanto nos ha llevado a estos escenarios donde están saliendo las pruebas digamos que con mucha fluidez y el último punto que es fundamental de esa declaración de fiscales para traerlos a la actualidad de cómo es que en este momento se está combatiendo esto a nivel internacional viene el tema de la recuperación de los activos viene el tema de la lucha contra el soborno transnacional creo que el señor superintendente les acaba de hablar de eso no voy a ahondar en esa materia que me imagino que ya es un asunto bastante bien explicado por el superintendente que es una autoridad en esa materia sino además lo que representa eso en términos de lo que es la lucha de los organismos internacionales en ese campo y aquí me refiero no sólo a la convención interamericana de luchar contra la corrupción de Caracas del año 96 a la convención de Naciones Unidas de unos años después sino a la convención de la OSD en esa materia que fue fundamental porque resulta que hasta hace 13 o 14 años óigase bien 13 o 14 años las empresas europeas podían descontar los sobornos o las coimas pagadas en los países digamos del tercer mundo como era la terminología de la época porque hacían parte de los costos en los que incurrían para hacer negocios internacionales y eso finalmente lo viene a criminalizar afortunadamente una convención internacional de esa naturaleza un instrumento además que en el marco de la entrada de Colombia a la OSD es fundamental porque no sólo tienen eso sino tienen un grupo de acción financiera cuando yo era representante del Banco Interamericano en París me tocó asistir a las deliberaciones de ese grupo de trabajo un grupo que se llama de acción financiera para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo que es precisamente el punto que le falta a todo esto que en este momento estamos tratando de clarificar con los actores armados que están involucrándose al proceso de paz y que supone la entrega de activos que supone la suspensión de ganancias por cuenta de ilícitos y que por supuesto en el campo internacional vamos a disponer de herramientas que nos van a permitir identificar esos activos porque me parece además que en la lucha contra la corrupción la herramienta más efectiva es golpearle el bolsillo a los corruptos ustedes saben que en el caso particular de la procuraduría hay una acción de carácter disciplinario y nosotros podemos llegar a la destitución podemos llegar a la inhabilidad por una cantidad de años en el caso de la fiscalía pues tiene la interacción con la justicia ordinaria y la definición de una condena y por supuesto la pérdida de la libertad pero lo que realmente se constituye una herramienta insustituible para golpearle el corazón al crimen organizado es precisamente tocarle los bienes y ahí es donde falta mucho por conseguir también como falta y yo creo que el señor superintendente está de acuerdo conmigo en que en toda la legislación que se ha expedido por ejemplo que supone medidas de carácter administrativo contra las sociedades corruptas por ejemplo el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas hay que abordarlo ya y hay que abordarlo porque supone sanciones definitivas no únicamente administrativas que son eficaces como las que puede poner la superintendencia pero ese debate de la responsabilidad penal de las personas jurídicas además del levantamiento del velo corporativo que se puede dar en muchos casos es un debate que hay que poner sobre la agenda legislativa del país y es una herramienta que han adoptado buena parte de los países europeos que existe en los países desarrollados y por eso no se va a constituir en un factor de inhibición para la realización de negocios entre unos y otros porque eso es lo que está pasando necesariamente en el mundo moderno de tal manera que si uno logra en esa materia avanzar estamos haciéndolo por la vía correcta el segundo gran tema es el tema del financiamiento de las campañas ustedes lo saben es un tema que algunos han calificado como la cuadratura del círculo ese contubernio entre los votos y el dinero que supone que se puedan comprar las campañas y yo siempre cito acá un proverbio un adagio un dicho popular caribeño que dice que el que paga la fiesta pone la música entonces que el que paga la fiesta de las campañas es el que pone la música de los gobiernos y esa relación entre el financiamiento de las campañas y la contratación pública es una de las relaciones más perversas y el mayor factor de corrupción indiscutiblemente en el ejercicio de la política no gratuitamente ustedes han visto que la mayor parte del escándalo de Odebrecht tiene que ver con eso que el elemento fundamental de la negociación con el departamento de justicia de Estados Unidos que está todavía por definirse en su última fase tiene que ver precisamente con las denuncias que van a corroborar de a qué campañas le entregaron dineros en América Latina y eso requiere no únicamente de financiamiento público lo cual es cierto es evidente que esa ha sido la solución europea financiamiento público en su mayoría sino también el coger el bisturí y hacerle una disección al sistema electoral en donde por ejemplo está claro está claro que un sistema de listas cerradas y sin voto preferente supondría también la reducción de los costos y una manifestación digamos más transparente en el sentido de poder reducir los tiempos y los costos de las campañas políticas como también la instauración de un tribunal electoral con verdaderos poderes de investigación y sanción que le entreguen dientes a una instancia de esa naturaleza en tercer lugar un elemento crucial son las alianzas con el sector privado me parece que esa dicotomía tradicional en donde todo lo que era corrupto era público y lo que no era corrupto era privado eso está completamente superado no sólo porque como en el tango se necesitan dos sino porque está claro que el origen incluso de lo que son actividades corruptas desde Aristóteles la corrupción está definida como la desviación del interés público hacia lo particular en la mayoría de los casos hay agentes del sector privado que interactúan con lo público nosotros por ejemplo en este momento les cuento tenemos el gran dilema de que frente a estas actuaciones que han aparecido muchas de ellas del año 2009 y 2010 ya ha operado la prescripción en el caso de las investigaciones disciplinares de la Procuraduría y lo que estamos haciendo es un poco ampliando el criterio de investigación en el sentido de poder demostrar que no cobija únicamente al servidor público sino que la prestación del servicio público supone en muchos de los casos la participación de un privado que o administra recursos públicos o se mueve dentro del espacio público esa distinción que hicieron algunos tratadistas de lo público no estatal supone que no hay que pertenecer al Estado para que se comprometa lo público y ese compromiso de lo público para derivar beneficios individuales es claramente un acto de corrupción nosotros hemos estado en diálogos con la ANDI con FENALCO con FEDESARROYO con todos los actores a nivel local a ver cómo montamos una gran alianza con el sector privado para luchar contra la corrupción obviamente lo hemos conversado con el padre Álvarez con el padre Luis Felipe en la Universidad Javeriana de Cali veo al rector de la San Buenaventura acá y estamos pensando en cómo vincular a la universidad también a todos estos esfuerzos y me parece que eso es crucial porque alguien decía y yo les digo aquí la famosa teoría de los tres mosqueteros que surgió cuando yo me posesioné eso es un esquema totalmente insuficiente para tener éxitos contra la corrupción el cuarto mosquetero que como ustedes saben en la novela de Dumas era el fundamental tiene que ser aquí el sector privado si uno no cuenta con el apoyo del sector privado para derrotar la corrupción simplemente está reduciendo esto a un espectro bastante estrecho de la acción y con resultados igualmente modestos me parece que la la integridad como valor empresarial ha venido ganando terreno y aquí un poco me preguntaban ahora en una cámara aquí de la universidad que uno como javeriano que podría decir en materia de lucha contra la corrupción y yo decía independientemente de lo que uno promueva a nivel de expedición de leyes a nivel de creación de instituciones yo creo que la clave es poder instaurar una lógica distinta de comportamiento para el servidor público una lógica que tiene que ser de ejemplaridad una lógica que supone un compromiso con la sociedad que trascienda lo que son los deberes tradicionales de alguien que está en el sector estatal y que vaya más allá del deber como dicen ordinariamente los norteamericanos cuando hablan de compromisos no sólo funcionales o laborales sino de compromisos éticos en el ejercicio de una función por eso me parece tan importante que ese fomento del valor de la integridad de la probidad aunado además a valores que son del estado moderno como la transparencia y la rendición de cuentas nos va a dar unos resultados fehacientes en la lucha contra la corrupción lo cuarto a nivel de herramienta es trabajar en lo territorial ustedes lo han visto a mí me tocó participar hace dos semanas en la cumbre de gobernadores de cali y yo le decía a los gobernadores me parece dramático el escenario que viene porque si nosotros no somos capaces de ganar la batalla contra la corrupción a nivel local vendrá el reversazo en materia de descentralización y ayer lo vimos ayer lo vimos con lo que pasó en la guajira o sea la justificación del gobierno es que el gobierno descentralizado no es capaz de manejar los recursos lo cual evidentemente puede ser cierto y aquí viene lo que es grave entonces la recentralización de las funciones del estado y un poco que prosperen todas las teorías de la demagogia y el populismo para llegar a sostener porque en últimas el golpe es contra la democracia de que la democracia es un sistema incapaz de controlar la corrupción y que tiene que ser por la vida de la mano dura y el centralismo y la recuperación de competencias para poder tener éxito a nivel territorial y eso supone como ustedes se pueden imaginar mayor presencia del estado en lo territorial nosotros hemos manifestado una gran inquietud y de hecho este viernes en la ciudad de Pereira tenemos un encuentro con los personeros municipales y con los alcaldes de las 26 zonas veredales un poco para preguntar a los alcaldes qué está pasando en esas regiones donde se están verificando las movilizaciones de más de 6 mil guerrilleros en virtud del proceso de paz con el ánimo de ayudar por supuesto y ahí el tema de la presencia del estado es dramática el tema del ecosistema que se está creando alrededor de las zonas veredales que hay que trabajarlo muchísimo ustedes han visto cómo en sobre todo en reportajes de prensa se ve cómo hay una reconstrucción de núcleos familiares alrededor de los guerrilleros que están entrando a las zonas de movilización el impacto que va a tener un alcalde nos decía yo tengo 200 habitantes en esa vereda y están entrando 1300 guerrilleros todo ese entorno que está generando lo que es clarísimo y es la dimensión territorial del cumplimiento de los acuerdos nos parece fundamental y comenzar a trabajar el tema de la presencia territorial del estado con toda la fuerza no sólo con las herramientas excepcionales que entrega el posconflicto o el proceso de paz sino en un ejercicio de nuevo de cómo vamos a seguir redistribuyendo competencias del estado central en esos territorios tan olvidados en donde ustedes saben la presencia del estado ha sido siempre bastante débil como quinto punto los sectores sociales donde normalmente se ensaña la corrupción en los sectores sociales y eso es un yo he dicho eso es un triple pecado eso es un pecado contra el estado contra la sociedad contra los más desvalidos ustedes lo han visto es la salud es la educación es la alimentación de los niños y si nosotros no somos capaces de ponerle el bisturí a esos sectores sociales simplemente no estamos trabajando la corrupción de la contratación pública es evidente que es la que se ha llevado la mayoría de los titulares pero en materia de sectores sociales deberíamos y ese es el caso concreto de las tres instituciones de control de avanzar con mucha mayor contundencia en frenar ese fenómeno y por último la participación de la ciudadanía nosotros tenemos como como logo de esta nueva procuraduría que es una procuraduría ciudadana es decir una procuraduría que busca no sólo sancionar como es una de las funciones del ministerio público que es supervigilar la conducta de los funcionarios públicos y disciplinar sino que es necesario garantizar la efectividad de los derechos de la gente una procuraduría de derechos abierta a la ciudadanía que puede incidir desde el punto de vista de su acción preventiva por ejemplo en el diseño de políticas públicas que cumplan que lleven a cumplir en el tema de la efectividad de los derechos ustedes saben un mandato además que viene de la constitución del 91 pero que se tiene que traducir en políticas efectivas del estado en favor de quienes normalmente han sido marginados de nuestros procesos de desarrollo veduría ciudadanas además que tienen que trabajar en la cultura de lo público y que por supuesto tienen que trabajar en darle digámoslo de la manera más inofensiva una reingeniería distinta al ejercicio de la política porque lo que estamos viendo y donde prolifera además porque es el mejor caldo de cultivo para ello el populismo es el desencanto el desdén el desafecto hacia todo lo que tenga que ver con la política y con los políticos y yo creo que en ese sentido estamos en este momento en un punto de inflexión dramático de la realidad del país porque ustedes han visto cómo se ha reconducido todo ese debate de la corrupción sobre eso y lo que implica en un año electoral nosotros hemos repetido que tal vez lo que pudo suceder acá fue que el humo de la guerra que afortunadamente está pasando a marchas forzadas no nos dejó ver el fantasma de la corrupción y tal vez tratando de cerrar ese capítulo de la guerra pues surgen esos temas que venían de atrás aplazados en la agenda pública de este estado y me parece que en ese sentido los reclamos de la ciudadanía son bastante débiles y requieren una respuesta de quienes están al frente de la política en el sentido de transformaciones estructurales en alguna parte yo citaba a un autor español del siglo XIX que decía no, es que hemos expedido muchas leyes pero hemos dado muy poco buen ejemplo y seguimos en esa tónica y eso lo que abre es la posibilidad de que la corrupción mate la fe en la democracia que la corrupción le abra el escenario a prácticas que son prácticas afortunadamente desechadas por un mundo donde la cultura de los derechos y la búsqueda de la igualdad pues es uno de los cometidos fundamentales del estado si uno mira la historia del país además para ponerle además una pizca de optimismo a esto uno se encuentra en la historia reciente del país herramientas que han sido únicas colombianas y efectivas en la lucha contra la corrupción ustedes saben que y no porque yo haya sido miembro de la constituyente del 91 en la constitución de 1991 incorporamos muchas de esas prácticas algunas en desuso por razones que ya les voy a comentar la primera de ellas la pérdida de la investidura de los congresistas no existe documentado además por los organismos internacionales una práctica que sea tan efectiva en luchar contra la corrupción como la pérdida de la investidura de los congresistas se llegó a decretar la pérdida de la investidura a más de 60 parlamentarios entró en desuso el mecanismo claro se reacomodaron las cargas los frenos y contrapesos del sistema y de la noche a la mañana la pérdida de la investidura dejó de ser un mecanismo efectivo que hay que revitalizarlo y hay que revitalizarlo porque claro tenía unas dificultades desde el punto de vista de la doble instancia del debido proceso que podemos tratar de enmendar y ver de qué manera un instrumento tan importante que lo fue para sacar del juego político y decretar a la muerte política a tanta gente que se la merecía lamentablemente entró como ya lo he dicho en desuso lo segundo el tipo penal del enriquecimiento ilícito y aquí yo quiero hacer un homenaje a las autoridades italianas que aquí nos acompañan a mí me tocó en julio de 1990 y me acuerdo mucho porque era el mundial de fútbol de Italia me tocó acompañar una misión del gobierno que estaba entrando al instituto de ciencias penales de Siracusa y hablando con los jueces italianos particularmente con el juez Falcone que fue asesinado vilmente por la mafia unos meses después a la conclusión a la que llegamos es que la herramienta más importante para combatir el crimen organizado en ese momento en Colombia era tipificar el delito de enriquecimiento ilícito y gracias al delito de enriquecimiento ilícito y una corte suprema que tuvo el valor de llevar hasta las últimas consecuencias un tipo penal de esa naturaleza pudimos combatir los carteles de la droga no hubo otro expediente distinto desde el punto de vista probatorio fue gracias al delito de enriquecimiento ilícito los españoles a mí me decían en este último tránsito que tuve por Madrid y en donde tuve mucho contacto con la academia que ellos lo incorporaron después y como herramienta de lucha contra la corrupción sigue siendo un elemento fundamental lo tercero y aquí me toca defender lo propio por supuesto es una institución como la procuraduría ustedes han visto que han tratado de meterla en un debate si sirve si no sirve claro uno tiene los antecedentes históricos que esta institución fue la primera institución de control creada en la constitución de 1830 y siempre con ese ánimo de marcar una especie después el chavismo trató de imitarla recientemente con una especie de magistratura moral en donde la procuraduría tiene esas funciones disciplinarias pero después se le entregaron las preventivas y de participación judicial y todos los dictámenes que hay una cantidad de diagnósticos de tantos organismos internacionales en materia de corrupción la primera característica que le atribuyen y creo que es precisamente una de las que tiene la Comisión Anticorrupción Italiana es su autonomía frente a las otras ramas del poder público todos esos ejercicios burocráticos que han hecho en América Latina por ejemplo de hacer depender del Ejecutivo del Legislativo o aún del Judicial las Comisiones Anticorrupción no han dado ningún resultado lo que es claro es que tiene que ser una institución autónoma que tenga la capacidad de sancionar y que sus sanciones sean ejemplares y por supuesto dentro de la lógica de tratar de perseguir como se dice en el argot de quienes dominan estos temas perseguir siempre a los peces gordos para que sean ejemplares las sanciones lo último son los objetivos de alto valor que aparecen que tienen que ver con la necesidad de escoger cuáles son precisamente las batallas que se van a dar y batallas que lamentablemente pues son las batallas que Colombia reclama en este momento si ustedes ven las últimas encuestas y esto es lamentable decirlo también la gran preocupación de los colombianos en este momento no es que salga bien el proceso de paz que cumplan los compromisos la guerrilla y el gobierno si no es el tema de la salud y la gente pues por supuesto la capacidad de indignación que tiene frente a la corrupción en la salud en la salud es ilimitada un elemento antes de concluir para de pronto si tenemos oportunidad de que ustedes pregunten que sería lo ideal es el punto del control social ¿por qué? mucha gente se pregunta ¿por qué funciona la autoridad de policía o judicial y por qué el poder judicial en los Estados Unidos para poner el ejemplo que nos es más cercano funciona y resulta que eso a nosotros no nos funciona que la crisis a nivel de la cultura de la ilegalidad de la impunidad en este país es tan rampante que la diferencia es tan grande y realmente aquí hay un componente no sólo cultural por eso es tan válido hablar de la cultura de la corrupción que está tan ascendrada en una especie de zonas grises en donde por ejemplo frente a la actividad de determinados particulares uno puede establecer exactamente qué es una práctica comercial atrevida y qué es un acto de corrupción o qué es permitido por la sociedad y ahí voy al punto la capacidad de permisión de la sociedad frente a determinadas prácticas o la tolerancia frente a las mismas es realmente muy alto ese umbral en el sentido de que uno puede tener las mejores normas como de hecho las tenemos yo diría que Colombia tiene desde el punto de vista de la arquitectura legislativa institucional unos escenarios bastante modernos en esta materia digamos que uno tiene la ley y tiene el control legal el tema de la moral de cada uno es un asunto fundamental porque es la base de todo pero en última lo que funciona en una sociedad además de inculcar los valores que tocan en integridad y demás es que ser corrupto no dé estatus y eso es lo que pasa en Colombia aquí no hay sanción social de la corrupción aquí el corrupto es el dueño del pueblo aquí el corrupto es el motivo el que es motivo de admiración y hay que ponerle fin a eso y evidentemente para eso lo que necesitamos es de alguna manera un cambio cultural bastante profundo nosotros decíamos y no con el ánimo de demular una consigna del gobierno por supuesto en el sentido totalmente opuesto que aquí la clave es demostrar en este país es que ser pillo no paga que el delito no paga es así de simple y que la cultura de la ilegalidad y que la cultura de la impunidad pues podamos pasar esa página en donde como todos ustedes saben el tema de la independencia y la efectividad de la justicia es esencial concluyo con cinco o seis reflexiones una creo que a nivel internacional gracias a la cooperación internacional se está cerrando el cerco a la corrupción y es mucho lo que tenemos que seguir haciendo en esa materia dos que los temas de la legitimidad ética son temas que de alguna manera van a marcar de aquí en adelante el futuro del ejercicio de la política para ponerles un ejemplo específicamente en el proceso de paz cuando uno piensa en el proceso de paz uno piensa en el tema de la legitimidad política que importante que el pueblo en general apoye este proceso algo que trató pues de ser rectificado después de lo que pasó el 2 de octubre se trató de hacer en el congreso se refrendó el acuerdo pero realmente la verdadera refrendación es la que hace el pueblo en el plebiscito diario frente a que es algo que tiene que seguir funcionando y ahí lamentablemente y lo digo con con mucha claridad en este momento en Colombia deberíamos estar celebrando el acontecimiento histórico más importante de las últimas décadas que es la entrada de casi 7 mil guerrilleros a las zonas de desmovilización y parece que eso no le importa a nadie y es lamentable y es lamentable porque la legitimidad del proceso viene de parte de esa naturaleza lo que se discute es el escándalo de la logística de las zonas de desmovilización y obviamente la controversia es en relación con los incumplimientos de parte del Estado de parte de la guerrilla y hay un elemento a considerar porque creo que lamentablemente esos temas de legitimidad política son esenciales pero la legitimidad ética por ejemplo del proceso supone el nivel de cumplimiento de la guerrilla frente a determinados compromisos el tema de los niños y la guerra por ejemplo el tema de su participación en la reducción de los cultivos ilícitos que es crucial el tema de la entrega de bienes y de rutas y de mirar cómo en toda la cadena del narcotráfico ellos se marginan para que ese proceso gane legitimidad yo por eso ayer decía con todo el respeto frente a esa norma que presentaban en el Congreso yo creo que crear una cláusula apetria para garantizar que los acuerdos se van a respetar por tres gobiernos eso es importante pero más importante es la legitimidad que le da el proceso el que permanentemente la opinión pública esté apoyando y garantizando la necesidad de que el cese al fuego ha funcionado de que se han ahorrado una cantidad de vidas humanas y vamos a seguirlas ahorrando de que terminaron los atentados por lo menos de parte de las FARC es decir todo un conjunto de condiciones que son las que empujan el proceso hacia adelante y le dan legitimidad ética al mismo y todo eso es resultado de la confianza hace poco una compañera nuestra de la Facultad de Derecho nos invitó a un foro y dijo escojan una idea que sea la idea que pueda de alguna manera repercutir de manera efectiva en la Colombia en los próximos años y nosotros hablamos de la necesidad de la confianza en este momento estamos en el reino absoluto de la desconfianza la desconfianza hacia el Estado la desconfianza hacia el sistema económico la desconfianza hacia las instituciones por supuesto la desconfianza absoluta hacia la política estamos como en un momento de bancarrota ética de todas las instituciones que son las que sacan a flote una sociedad en un momento tan complicado como este los controles en materia ya lo decía de de ilegalidad e impunidad que suponen una gran reflexión sobre cuál es el tipo de contrato social y de Estado independientemente de lo que pase en las zonas y de lo que pase en la justicia especial de paz que esa ha sido una gran preocupación que yo he expresado toda esa discusión sobre la justicia especial de paz es una discusión válida incluso estábamos tratando y creo que lo estamos consiguiendo que no se saque a la procuraduría de un escenario tan importante como ese pero es que el tema de la justicia ordinaria no lo podemos abandonar nosotros no podemos sacar el presupuesto de la justicia ordinaria para entregárselo a la justicia especial de paz el país tiene que ser consciente de la prioridad que tiene la justicia especial de paz como tenemos que pensar en la repercusión a nivel de la gobernabilidad local de todas esas zonas de desmovilización que son importantes porque hay que pensar y yo lo dije desde la posesión me parece que el deber de la procuraduría en este momento es servir de garante de cumplimiento de los compromisos que se dieron en el marco de los acuerdos de paz y finalmente la clave de poder combinar todo esto de cara a lo que viene porque yo sí estoy convencido que parte del éxito de lo que viene aquí en adelante en temas de cumplimiento tiene que ver necesariamente con esa legitimidad ética y con la efectividad en la lucha contra la corrupción creo que lo decía alguno de los jefes guerrilleros irónicamente es que ustedes quieren que nosotros hagamos política sujetos a las formas de hacer política a nivel local que hay en Colombia en donde hay empresas criminales al servicio de la política ese es el tipo de política que nos va a tocar hacer para ganar nosotros en Fran Calid unos espacios políticos y yo creo que eso es una reflexión que nos debe hacer pensar y actuar a todos y cuáles van a ser las reglas de juego independientemente de los acuerdos y señalando la importancia que tienen los acuerdos que se van a dar de aquí en adelante en cuanto al funcionamiento de las instituciones claves de la sociedad de tal manera que y con esto concluyo con esta frase yo creo que la gran dificultad el gran predicamento en el que estamos es que parece que le estamos ganando la guerra a los violentos pero estamos perdiendo la guerra con los corruptos muchas gracias vamos a permitir unas tres o cuatro preguntas Quique les va a pasar el micrófono señor procurador esto me quedó muy bajito si adelante si usted se puede identificar por favor le agradecería el superintendente de sociedades hablaba que uno de los orígenes de la corrupción son las facultades exorbitantes en cabeza de los funcionarios públicos y yo creo que el origen y la causa de la corrupción digamos así en las empresas públicas deviene la contratación y digamos así la falta de vigilancia digamos así en el desempeño de la función pública por parte del servidor público yo con gran preocupación que la facultad disciplinaria sancionadora que se delega en las unidades de control interno que deben de ser unas oficinas de alto nivel se hayan descuidado por parte de la procuraduría y por parte del estado mismo una muestra de eso es que hoy en día la cooptación es tú me eliges yo te elijo cuando se va y se va a las digamos así a mirar un momentico compañeros déjenme hablar a ver son preguntas bueno el fortalecimiento que va a hacer la procuraduría para fortalecer las unidades de control interno disciplinario porque es que los jefes de las unidades son nominados nombrados por los gerentes por las entidades cuando eso debía haber autonomía independencia para poder investigar sancionar de darles todas las facultades eso en qué va a colaborar la procuraduría yo veo que la procuraduría no va a digamos así a ejercer vigilancia sobre esas unidades si están desempeñando su papel o no muchas gracias si quieren recodo las tres o cuatro preguntas y después contesto todo preguntas y no intervenciones son preguntas y no intervenciones porque si no no acabamos bueno vamos con la segunda pregunta ya le damos la palabra adelante buenas buenas tardes ya mi nombre Guillermo Ricardo Perea yo soy abogado docente de la facultad de derecho de la Universidad Tecnológica de Choco en Quindó y vine a este evento por la calidad del mismo mi pregunta es señor procurador y especialmente en las entidades públicas especialmente cuando se designan abogados defensores para los procesos judiciales contra las entidades públicas hay un desgano o un abandono en la defensa jurídica ¿cómo vamos a atacar el tema el tema de la defensa jurídica de las entidades del estado con abogados que en ocasiones no realizan una defensa técnica de las mismas y el estado no les asigna per se porque si un abogado para efectos de que los los defienda y la procuraduría no ha designado procuradores para todos los procesos en contra de las entidades públicas pienso que debería ser como las acciones populares donde cualquier ciudadano sin demostrar interés podría participar en la defensa de las entidades públicas en los procesos judiciales muchas gracias la última la última pregunta una pregunta corta primero las damas señor procurador muchísimas gracias mi nombre es Ana Cristancho yo soy funcionaria del ministerio de los exteriores de carrera yo tenía una pregunta relativa a la cuestión de la protección de los funcionarios conectada a la exposición anterior de la doctora Nicoleta sobre el tema de qué protección efectiva se puede dar en el tema disciplinario para funcionarios que denuncien actos de corrupción el whistleblower del que se estaba hablando anteriormente y si básicamente existen recursos precisamente para fortalecer ese tipo de programas de protección una última pregunta corta mire me presento yo soy Jorge Rodelo defensor de derechos humanos gerente del instituto autónomo de derecho penal la pregunta señor procurador es lo siguiente si tenemos estamos calificados como uno de los países más corruptos de la clasificación que se ha presentado ¿por qué no estimular a los denunciantes como antes se hacía en un porcentaje para que de esa manera se rompa esa tolerancia que hay y los corruptos le tengan miedo lo otro llevar a hacer delito de esa humanidad a la corrupción? Ah bueno listo señor procurador tiene la palabra bueno yo creo que las cuatro preguntas están muy íntimamente ligadas seguro que usted tiene razón don Edgar en relación con el papel un poco complejo que vienen desempeñando las unidades de control interno que usted sabe son órganos del poder ejecutivo porque normalmente en sistemas donde no existe desde el punto de vista externo una unidad de control disciplinario como es la procuradaria en Colombia todo el mundo radica su lucha contra la corrupción en esas unidades de control interno y esas unidades de control interno se han convertido como en tranquilizantes de conciencia de los jefes de las entidades sin ningún resultado a la vista lo que nosotros estamos planeando es comenzar a hacer capacitación con esas unidades de control interno y tratar de establecer en una sola línea políticas de capacitación para los funcionarios públicos no sólo para los jefes de las divisiones de control interno y un poco la necesidad de fomentar la cultura de lo público que es algo que no se ha dado ustedes saben que en el caso de muchos de los alcaldes gran cantidad de las faltas disciplinarias de los alcaldes es porque creen que eso no está prohibido por la ley creen que están obrando de conformidad con la ley o sea el nivel de ignorancia que se da sobre todo a nivel territorial en el tema disciplinario es dramático entonces por supuesto hay que fortalecer las unidades de control interno aquí hubo un intento de este gobierno de designarlos por un sistema meritocrático eso tiene que ir mucho más allá eso tiene que garantizar un poco la independencia del jefe del control interno frente al resto de los funcionarios de cada uno de los despachos y yo creo que la procuradora sí puede jugar hay un rol fundamental en esa coordinación en hacer instructivos talleres y sobre todo en función además de los valores que deben caracterizar el servicio público en relación con la defensa del estado aquí se creó y les cuento porque a mí me tocó ser el primer director de la agencia nacional de defensa jurídica del estado se creó una estructura como la tienen otros países de la región para defender el estado ahí nos falta muchísimo todavía desde el punto de vista territorial ha tenido muchos resultados desde el punto de vista de las condenas grandes porque se comenzó a trabajar fue con las condenas grandes contra el estado digamos los procesos grandes contra el estado pero desde el punto de vista territorial dada la magnitud del volumen de los litigios contra el estado falta todavía tener esa presencia territorial luego ese sería el tema en relación con con el tema de las denuncias ese tema no lo mencioné y es un tema crucial pero para que la gente se atreva a denunciar las instituciones tienen que funcionar esa es la condición sine qua non para que el ciudadano se atreva a denunciar y lamentablemente con el escepticismo que hay en Colombia en relación con el funcionamiento de todas las instituciones de control y de la justicia pues la gente dice para qué denuncio les cuento una experiencia que tuvimos la semana pasada en el primer ejercicio de procuraduría ciudadana en San Andrés llegamos a la cámara de comercio convocamos por los medios de comunicación a toda la ciudadanía y nos habían dicho en un ejercicio parecido que habían hecho seis meses atrás nadie se había atrevido a denunciar y llegaron intervinieron treinta personas de las treinta personas hubo veinticinco denuncias la gente poniendo la cara en la denuncia de hechos de corrupción en el departamento de San Andrés y Providencia entonces cuando uno puede transmitir y lo digo la confianza de que va a hacer algo y cuenta que es lo que va a hacer la gente se atreve a hacerlo creo que el mecanismo de defensa además y yo lo dije cuando comencé el diálogo en San Andrés este viernes es el anonimato buena parte de las actuaciones administrativas disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación tienen como punto de partida un anónimo que por supuesto tiene que ser corroborado y sometido a todo el escrutinio probatorio que es propio de la acción disciplinaria pero el punto en principio es ese yo creo que la garantía es que la gente vea que una denuncia si genera una acción administrativa y una sanción en el caso del denunciado una vez se puede demostrar que se ha cometido esa falta entiendo que la profesora quiera hacer una precisión al respecto también Gracias de darme la palabra La colega que habló de cómo se puede proteger concretamente el whistleblower el informante quería darle la ocasión aprovechar esta pregunta por una precisación que ha terminado quizás escondida cuando nosotros hablamos de whistleblower o informante nosotros en el momento italiano hablamos de quien tiene el valor de dar la cara o sea que no recurre al anonimato sino que solicita la confidencialidad es muy importante esta distinción que se confunde muchas veces en el sentido de que la persona que se presenta como anónimo se protege por sí solo no necesita el estatuto de confidencialidad que en cambio el estatuto interno e internacional entonces eliminamos el anonimato hablemos de la persona que denuncia con su propio nombre y tiene el derecho de ser protegido ¿en qué consiste el estatuto de protección? consiste sobre todo primero que todo en el que esa persona podrá señalar en un ambiente de cultura de la responsabilidad individual en la entidad es decir si la entidad hace pasar una línea de formación interna en la cual se dice que quienes señalan cumplen con su deber no merece un premio sino que cumple con su deber porque interpreta un valor que es propio de la legalidad de esa entidad de la cultura de esa entidad entonces esa persona no tiene el primer efecto negativo que desciende de la señalación el primer efecto que desciende de la señalación en nuestra praxis cotidiana diaria es el aislamiento que se actúa por parte de las mismas personas que comparten el escritorio la habitación el piso de trabajo con esa persona porque aquella persona puesto que no fue capaz de callarse ya no es entre comillas confiable entonces es aislamada por el contexto de los demás la tercera forma de proteger a la persona informante es de sus propios superiores porque esa cultura de la humildad que contradistingue los colegas del mismo nivel en realidad muchas veces inspira también el comportamiento de respuesta por parte de las jerarquías superiores sobre los que señalan informan entonces aquí habría necesidad de una legislación que en Italia no tenemos que da poderes eficaces a quienes controlan las disposiciones discriminatorias una legislación por ejemplo que declare que el procedimiento discriminatorio es nulo por ejemplo hay un tercer efecto de recaída que es el de los incentivos es decir una forma para proteger el whistleblower el informante podría ser el de incentivar su comportamiento virtuoso aquí hay dos grandes escuelas que se enfrentan la de Estados Unidos donde la respuesta al incentivo consiste en la que nosotros podemos traducir en italiano tal es decir el whistleblower recibe un premio en dinero en dinero que puede ser alto hasta 30% de lo que el poder público puede recuperar gracias a la información del whistleblower del informante la doctrina italiana en la materia la doctrina que sostiene el ANAC no es no es la del premio porque nosotros pensamos que quien señala cumple con su deber entonces no se puede no se puede premiar a quien cumple con su deber tenemos una norma enorme en nuestro ordenamiento contenida en el decreto presidencial que establece la obligación de tener códigos de comportamiento de conducta que establece la obligación para el dependiente público el empleado público la de señalar entonces no queremos dar un premio a quien simplemente actúa con su deber entonces nosotros pensamos que un incentivo la información pueda darse por parte de un estatuto económico que consiste en la creación de un fondo de restauración para que todas las dificultades que enfrenta el whistleblower digamos el whistleblower tiene que enfrentar gastos legales porque normalmente recibe demandas por calumnias o difamación y se tiene que defender por lo que el procedimiento disciplinario en contra de él además cuando una persona es desestabilizada en su realidad profesional tiende a reportar esa desestabilización también dentro de su propia vida personal entonces nuestros informantes los importantes no los que son los que hacen conversaciones tienen problemas de naturaleza psicológica y psiquiátrica entonces en Italia los psiquiatras y los psicólogos no son profesionales económicos entonces un fondo de restauración permite a un whistleblower informar sabiendo que no tendrá gastos económicos porque hay este fondo nosotros tuvimos una mujer informante que dijo yo no hago recurso contra la administración porque perdí en primera instancia y no tengo plata para el abogado eso pone en discusión el derecho a la diferencia porque técnicamente esa persona no tiene defensa en segundo grado y no tiene defensa porque no tiene los recursos económicos para enfrentar las situaciones y por eso existe el fondo muchísimas gracias si ustedes me pidieron un comentario un comentario final yo creo que es esencial porque aquí yo lo mencioné solo muy brevemente esa última vía que es la vía de la reparación del daño en función de víctima porque víctimas de la corrupción somos todos entonces por la puerta de la víctima se puede entrar al fondo de reparación y es indiscutible que aquí no se trata únicamente ustedes lo han visto en la negociación con esta multinacional brasilera realmente lo que hemos conseguido es poco en términos de la magnitud de los contratos que obtuvieron donde hay recursos públicos involucrados porque la gente dice ah no si eso fue un un tráfico entre particulares porque se va a meter el estado pero es que no no es el soborno mismo es la cantidad de recursos públicos que fueron involucrados como resultado de un acuerdo de voluntades con causa ilícita en el caso del soborno y se trata no solo incluso de ahí la importancia por ejemplo de la responsabilidad penal de las personas jurídicas se trata no solo de unas sanciones de carácter administrativo sino de la posibilidad de que en un proceso penal se intervenga como parte civil y que el denunciante por ejemplo lejos de la discusión en que se remunere o no se remunere el deber del denunciante de denunciar como su nombre lo indica pues se pueda a través de un fondo de reparación contribuir a los costos de eso y aparezca como víctima representante de toda la sociedad en un delito de corrupción gracias señor procurador agradecemos a todos su asistencia y los esperamos mañana a las siete y media les pedimos el favor de revisar la agenda del foro en la página web a ustedes muy buenas tardes y muchas gracias gracias